La Policía Nacional entregó el balance operacional realizado por esta institución durante el fin de semana en el Departamento del Caquetá. El Departamento de Policía Caquetá se permite informar que en el marco del Plan Semana Santa por la Vida, hemos desplegado todas nuestras capacidades garantizando la convivencia y seguridad ciudadana. Durante esta temporada se realizaron diferentes planes de disuasión y acompañamiento a cada uno de los templos religiosos, sitios turísticos, protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por esta razón lanzamos esta campaña en Semana Santa, que no solo se refiere al derecho más importante y preciado que tenemos los seres humanos, la vida, sino al respeto por los demás, por los animales y abundantes recursos naturales. Adicional, se desplegaron más de mil hombres y mujeres policías, quienes se encontraban realizando controles en los sitios más concurridos del Departamento. Y es justo en ese propósito de defender la vida que la Policía Nacional de todos los colombianos tiene desplegadas todas sus capacidades, a través de las distintas especialidades para velar por la seguridad y convivencia en todos los rincones del país durante los eventos religiosos. Finalmente, la Policía agradece a la comunidad que brindó información y denuncia, permitiendo contrastar fenómenos de criminalidad en el Caquetá, y que contribuye al fortalecimiento de la convivencia y seguridad humana, asimismo, dando el parte positivo en el Departamento.